Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy, muy bien. Bienvenidos a un video más de actualizaciones MIUI para tu dispositivo Xiaomi. Y es que han salido muchísimas, muchísimas actualizaciones con MIUI 12 y MIUI 12.5. Así que ponte cómodo, no olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y si quieres compartir, ¿por qué no? Muchísimas, muchísimas gracias. Así que vamos con la intro y entonces volvemos con absolutamente toda la información de todas estas grandes actualizaciones y quizá uno de tus dispositivos estén en esta lista. Así que ya nos vemos. Así es, entonces nuevos dispositivos se han actualizado a una nueva versión de MIUI. En este caso tenemos entonces el MI 9T Pro Global Estable con la versión 12.5.1.0 de MyPilot. Esto sería la Global Estable entonces con MIUI 12.5. Y por acá estás viendo entonces absolutamente todas las características que le incluiría. Lo que sería esta nueva versión y actualización de este increíble dispositivo. Y con una nueva versión, como les cuento, MIUI 12.5. Ya casi lista para instalar en los dispositivos. Si eres de las personas que no esperas a que salga y que llegue la OTA a su dispositivo, pues en la descripción encontrarías lo que sería el Recovery. Obviamente para instalar por este medio, si es que ya eres un poquito experto en ROMs. Y como siempre les digo, tardaría un par de semanas en que ya empiece el despliegue total a sus dispositivos globales. Así que pendientes por acá al canal. Yo les contaría absolutamente todo. Vámonos también con el MI9 Global Estable. También con MIUI 12.5 bajo la versión 12.5.1.0. Y también es la versión MyPilot. Y quiere decir que ya casi está lista para que empiece el despliegue a nivel OTA a todos los dispositivos. Esto todavía no es oficial, pero ya está lista la beta estable en lo que sería MyPilot. Vámonos con otro dispositivo que se ha actualizado también a una nueva versión de MIUI 12.5. En este caso hablo del Redmi Note 8 2021. Que se ha actualizado justamente a la versión 12.5.4.0. Y en la descripción encontrarías lo que sería el Recovery ROM. La OTA para aplicar sobre 12.5.2.0. Y el Fastboot si es que quieres aplicar esta instalación por medio del computador. Esto lo que nos traería nada más ha sido que se ha incrementado la seguridad y parche de seguridad también de mayo. Y nada más. Pero entonces esto muy buena noticia para los que ya poseen este dispositivo Redmi Note 8 2021. Estas actualizaciones ya salieron un par de días atrás, pero sin embargo como este video se trata de solas actualizaciones, quizá no viste este video. Y pues por acá tenemos entonces el Redmi 9 global estable bajo la versión 12.0.1.0. Y en la descripción encontrarías lo que sería el Recovery para instalar. Y por acá estás viendo entonces que ya nos incluiría lo que sería Android 11, también el parche de seguridad de mayo. Y una que otra corrección por allí en el dispositivo. Entonces muy interesante para que pruebes esta nueva versión. Y también el Redmi 9C NFC global estable. Y también Europa estable se ha actualizado justamente y trae los mismos cambios. Y se ha actualizado bajo la versión 12.0.8.0. Obviamente con MIUI 12 y en la descripción encontrarías el Recovery ROM y la OTA para aplicar en los dos sobre la versión 12.0.7. Y por acá están viendo que entonces nos incluye un parche de seguridad de lo que sería mayo. Y también algunas correcciones que prácticamente sería también lo que incluye el Redmi 9. Prácticamente tienen las mismas cosas o los mismos agregados estas dos versiones. Si te perdiste el MIUI 9T PRO global estable bajo la versión 12.0.6.0. También esta actualización salió el 12 de junio. Y vendría entonces en la descripción el Recovery ROM. La OTA para aplicar sobre 12.0.5. Y esto lo que nos incluye es un nuevo parche de seguridad de mayo. Y también estabilidad en el sistema. Así que chicos, noticias importantes sobre varias actualizaciones que han llegado para nuestros dispositivos Xiaomi. Así que no olviden suscribirse y activar la campanita. Y así tendrán estas noticias de todas las actualizaciones que tengamos. De MIUI 12 y MIUI 12.5 para nuestros dispositivos. Así que no olviden suscribirse y acá tendrán este tipo de noticias. También tendrían videos semanales de noticias de actualizaciones. Noticias de Xiaomi y noticias de actualidad. De todo lo que refiere a lo que sería nuestra marca de dispositivos favorita. Xiaomi, obviamente. Y también no olviden que por acá subimos temas, subimos trucos y muchas otras cositas de actualidad de Xiaomi. Así que suscríbete, no pierdes nada y te lo agradecería muchísimo. No olviden entonces que casi todos los días estamos subiendo videos con los dispositivos que se actualizan justamente ese día. Entonces así estarían muy pendientes de que actualizaciones llegan a primera hora de sus dispositivos. Con MIUI 12.5 así que este es el lugar. Suscríbete. Yo soy José Camacho y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video